Bienvenidos en este tercer video, pues les quiero explicar cómo se haría la tercera parte de la guía, pero antes también informarles que esta información de estos videos la van a encontrar en el sitio web de la asignatura de tecnología informática y emprendimiento de grado octavo. Entonces recuerden que cuando ustedes tienen abierta su guía en el computador, entonces aquí sale el enlace, entonces si nosotros le damos clic aquí le decimos permitir y simplemente pues él nos abre el enlace a donde está la página. Recuerden además que cualquier duda la pueden depositar en el tablón de apoyo haciéndole un clic aquí a este simbolito y pues escribiendo su pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. La tercera parte de la guía tiene que ver con una aplicación de Excel en el campo de la contabilidad. La contabilidad pues es un área que le sirve a las empresas y a las personas naturales para llevar como una mejor, o mejor dicho, poder determinar el estado de sus finanzas con mayor precisiones para eso que se utiliza. Y dentro de esas cuestiones de la contabilidad pues se puede llegar a generar las facturas que es parte de eso. ¿Listo? Entonces recuerden que siempre hay que visitar el blog si requieren información o orientaciones adicionales como estos videos que estoy realizando. Entonces lo primero que se les pide es que ustedes con lo que han aprendido en las vidas anteriores realicen esta tabla tal cual como está ahí. ¿Listo? Entonces tienen que fijarse cómo se utilizan las filas, hasta dónde vienen las filas, qué filas vienen sombreadas, qué filas vienen así como más delgadas que otras que están aquí como más anchas. Esto sí es parte de lo que ustedes deben desarrollar. Igual si se les llega a dificultar mucho yo les voy a dejar el enlace al documento pero pues la idea es que ustedes logren por sus propios medios hacer la factura. ¿Listo? Yo les voy a dejar el enlace a este documento donde ya está la factura hecha. Luego aquí en la guía nos dicen que tenemos que ingresar los datos de la empresa que nosotros prefiramos, no es las que están acá, ustedes se tienen que inventar su propia empresa. ¿Sí? Entonces por ejemplo si ponen acá una empresa de telefonía celular pues le ponen un nombre, el NIT se escribe más o menos así, se inventan cualquier número, una dirección, lo que ustedes quieran. Los mismos datos para el cliente y aquí entonces irían los productos o servicios. En mi caso yo puse tres servicios y cuántas unidades de ese servicio se solicitaron y el precio unitario. ¿Listo? Entonces ustedes deben hacer lo mismo pero con sus datos propios, no con los que están aquí. ¿Listo? En este orden de ideas pues lo que se pide es que ustedes realicen después de tenerla llena estos cálculos. ¿Listo? Yo les voy a explicar entonces cómo ir haciendo cada uno de los cálculos que están ahí. Entonces yo aquí ya tengo la factura llena que es lo que ustedes deben generar. La factura y ya con todo diligenciado como yo lo tengo acá. Para calcular el valor total entonces ustedes lo que van a hacer es montarle acá un igual y van a tomar este 2, esta celda que es la J19 y la van a multiplicar por esta otra. Yo simplemente hago clic en cada una de ellas y la multiplicación se hace con el asterisco. Le damos enter y nos dice que el valor total de este servicio, de dos unidades de ese servicio vale 1.120.000. Para calcular los otros pues desde aquí desde la esquina miren el cursor que es una cruz grande. En el momento en que ya se vuelve una cruz más delgada y negra entonces la podemos jalar hacia abajo desde la esquina y ahí ya hacemos los otros cálculos sin necesidad de ingresar las funciones. Luego aquí nos piden el total parcial. El total parcial pues va a ser la suma de estos tres totales que nosotros tenemos acá. Entonces cogemos el primero, luego lo sumamos con el segundo y luego lo sumamos con el tercero y le damos enter y ahí pues ya nos da el total parcial. ¿Listo? Ahora nosotros aquí en el descuento, en la guía nos dicen que el descuento va a ser del 10%. Entonces en ese caso nosotros vamos a tomar aquí el descuento que sería del 10% lo vamos a escribir aquí del 10% y aquí entonces vamos a calcularle el 10% a esta cifra. Pero antes pues esto como está en porcentajes lo voy a cambiar a número para que me quede bien o mejor dicho. Otra opción que tenemos es tomar con este mismo valor, pues va a quedar en un valor de dinero. Aquí le copiamos el formato y lo pegamos aquí para que el cálculo nos quede bien hecho. Entonces vamos a darle igual a este valor multiplicado por 10 sobre 100 que es la forma como se calcula el 10%. Y ahí entonces tenemos el 10% que va a ser el descuento. Entonces aquí dice subtotal menos el descuento. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces aquí tomamos este total y le aplicamos el descuento que sería restarle este que acabamos de calcular y ahí ya nos queda entonces el total menos el descuento. Luego a este que nos acaba de dar le vamos a calcular el IVA. Entonces ¿Cómo calculamos el IVA? Pues básicamente aquí vamos a tomar igual este valor, multiplicarlo por el 19%, o sea por 19 dividido entre 100. ¿Listo? Y aquí entonces ya tenemos el total del IVA de ese producto. Ya para finalizar pues lo que vamos a hacer es tomar el valor del subtotal menos el descuento y agregarle el valor del IVA. ¿Listo? Entonces ahí ya nos daría el total más los impuestos. Lo que quiere decir que se está cobrando 8.218.854 pesos teniendo en cuenta ya el IVA. Aquí como estos servicios no generan un costo de envío, entonces le voy a poner cero pesos. ¿Sí? Que valga cero pesos. Aquí lo cambiamos a moneda para que queden cero pesos y le quitamos los ceritos. ¿Listo? Cero pesos. Y finalmente el total a pagar aquí pues sería el total de impuestos más el costo de... El total más impuestos más el costo de envío y pues ya con eso tenemos nuestra cifra final. La podemos poner como en negrilla para que se distingue. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Listo? Si ustedes cobran envío pues lo ponen aquí. Básicamente es eso. Espero pues que estas orientaciones les puedan servir y que puedan tener como éxito en su desarrollo. Recuerden, la factura, la idea es que ustedes la desarrollen por su propia cuenta, pero yo les voy a dejar este documento. Este documento con esta parte en blanco. Gracias.